Lo que me interesa sobre todo en la charla de hoy es que aprovechando la coincidencia de la colección japonesa que tenemos acá es brindar una especie de contexto general de las estampas japonesas que conocemos también como Ukiyo-e, es por eso que he titulado la conferencia de cultura editorial y producción visual en Japón moderno temprano. Cuando hablamos de Japón moderno temprano sobre todo nos referimos a lo que se conoce también como periodo Edo o periodo Profugawa que abarca los años desde 1603 hasta 1867, por lo tanto vamos a estar hablando de unos casi 250 años, un poco más de 250 años, por lo tanto si nos concentramos en la producción editorial, cuando hablo de producción editorial me refiero a un espectro mucho más amplio, no solamente estampa japonesa Ukiyo-e sino también producción de libros ilustrados y ahorita vamos a ver detalles de esto. Quiere decir que el volumen de producción de la que estamos hablando es muy amplio, ya sea en libros, álbumes, series, estampas sueltas y un conjunto muy grande de otros productos editoriales también que tenían que ver con un mercado muy específico y es ahí a lo que me quiero yo concentrar en esta charla de hoy que como les dije es una especie de introducción general al contexto de producción de la estampa japonesa. Después podremos también comentar a partir de las preguntas de ustedes cuestiones específicas, vamos a ver también a lo largo de la charla y yo me iré deteniendo y haciendo comentarios específicos de eso, detalles sobre cuáles eran las temáticas y las características técnicas y demás de la estampa japonesa, por lo tanto en el poco tiempo que tenemos trataremos de brindarle lo más general posible de qué es a lo que nos vamos a estar refiriendo al día de hoy. Antes de hablar, me es difícil, no puedo dar clases sentado y menos aún hablar sin moverme. Cuando nos referimos al periodo Edo y antes de hablar de la estampa japonesa en concreto, a mí sí me gustaría dar algunas nociones generales de qué es lo que está pasando acá. En 1603 da inicio al periodo Tokugawa, una época de relativa paz hasta 1800, bueno el conocimiento de Shogunato Tokugawa, el último Shogunato de la historia de Japón, estuvo antecedida por casi 100 años de guerra civil. Para aquellos que les gusta el cine japonés, seguramente han visto muchas películas de Akira Kurosawa, ¿sí? Y hay muchas de esas películas de Akira Kurosawa de luchas y conflictos entre samuráis, que la gran mayoría de ellas se refiere justamente a esa época del país en guerra, lo que en japonés llaman Senko Uchidari, periodo de guerras. Voy a ser muy general, a partir justamente de la aparición de determinados personajes históricos importantes, como fue Oda Rokunaga, como fue Toyotomi Hideyoshi, viene un proceso de pacificación después de esos 100 años de guerra y ese proceso de pacificación estuvo también acompañado por una serie de reformas que van a marcar algunas de las características justo del periodo occidente que ni que más nos interesa a nosotros. Parte de esas reformas tienen que ver con la pacificación de los samuráis, es decir, imaginémonos una población de samuráis después de 100 años de guerras civiles, por lo tanto, para lograr una estabilidad del poder político de estos grandes militares que lanzan ese proceso de centralización del poder y pacificación del país, puede ser importante también controlar a esa masa armada. Bueno, una serie dependida será el control de armas, es decir, ya no pueden haber, los samuráis solo pueden usar sus dos espadas características, se recogen las armas de fuego, o por lo menos se controlan desde el poder central y comienzan a establecerse regulaciones específicas que tienen que ver separación de los samuráis del campo. En el campo hay una base importante también que puede sumarse a un posible ejército, por lo tanto, hay un movimiento muy grande demográfico en Japón, en esos años previos al establecimiento del Shogunato Tokugawa en 1603, donde los samuráis comienzan a ser trasladados de zonas rurales a zonas urbanas, se empieza entonces a configurar un poder que se concluye justo con Tokugawa Ieyasu. Es decir, hablamos de estos dos grandes personajes, Sodano Kunaga, Toyotomi Hideyoshi, ninguno de ellos dos termina de consolidar el proceso de centralización del Estado, ahí se lo logra Tokugawa Ieyasu, con muchos cuestionamientos que podemos hacer de él, porque es un personaje que básicamente lo que él toma son todos esos cambios que venían dándose en etapas anteriores, de roca a la familia de Hideyoshi, de la repartición de poder, y Tokugawa Ieyasu establece su cuartel general en una zona, que es la zona de Canto, una pequeña ciudad en ese momento, que era la ciudad de Edo, que es lo que hoy conocemos como Tokio. Es decir, la capital en etapas anteriores estuvo el centro del poder político, en el periodo anterior estuvo ubicado en Tioto, sin embargo ahora vamos a ver un traslado del centro político, la capital siguió estando en Tioto, era la residencia del emperador, sin embargo el centro político se traslada a esa ciudad de Edo, y Edo se convierte justamente en el foco principal de la acción política militar del gobierno a lo largo del centro. Varias otras regulaciones se comienzan a hacer por parte de Tokugawa Ieyasu, entre ellas esto que estamos viendo aquí, esto es una imagen, una estampa japonesa de segunda mitad ya del siglo XIX, que de manera nostálgica lo que hace es pues rememorar imágenes de la época anterior, en este caso se llama, bueno, es una de esas imágenes típicas de lo que se conoce en la moneda como Daimyo Gyoretsu, que es el Daimyo Gyoretsu, la peregrinación del Daimyo acompañado de sus samuráis del sitio donde vivía hasta la ciudad de Edo, cómo esto funciona como regulación de la ciudad. Habíamos comentado de que hubo un proceso de traslado de los samuráis del campo a las ciudades, por lo tanto la ciudad de Edo va a ser un centro importante a donde van a ir las cabezas de los señores de los diferentes dominios de Japón, que es eso que conocemos como Daimyo, Daimyo significa pues gran nombre, es decir, el señor de un dominio, no uso señor feudal porque para el caso de la historiografía de Japón el término feudalismo es muy discutido, por lo tanto estamos hablando de señores de dominios, señores de provincias, y estos Daimyo tenían por ley, es decir, a partir de que se establece Shokunato Kukugawa, una vez al año esos señores de provincia tenían que ir desde su provincia hasta la ciudad de Edo junto con sus samuráis, haciendo también un despliegue en independencia del estatus de ese señor dentro de la estructura política de ese momento, y esos señores además debían mantener una residencia permanente en la ciudad de Edo, por lo tanto además de este movimiento de samuráis del que ya habíamos estado hablando, la ciudad de Edo comienza a crecer con estas residencias de los diferentes señores de los dominios de todo el país. Un pequeño paréntesis aquí que se me olvidó mencionar antes y es que la manera en que se estructuró el poder político de ese momento implicaba que los señores más cercanos al Shokun y a los Tokugawa y que pelearon en favor de Tokugawa y Ieyasu en particular estarían en las zonas más cercanas de la ciudad de Edo. Los señores que perdieron y que batieron en contra de Tokugawa y Ieyasu en este proceso de pacificación, los reubicaron en las zonas más alejadas del centro político de ese momento. Quiere decir esto también, que si tomamos en cuenta el Daimino Gyoretsu, los más afectados van a ser justamente los señores que van a estar más alejados del centro, por lo tanto esto implicaba también no solamente una manera de marcar simbólicamente la autoridad del Shokun en la obligación de estos señores de tener que una vez al año hacer esta peregrinación a la ciudad, sino también de un gasto económico, es decir, que era un gasto económico importantísimo para estos señores todo este despliegue anual, más mantener una residencia permanente en la ciudad de Edo, donde cuando ellos no estaban, sus familias debían quedarse como especie de rehén. Por lo tanto vamos a ver diferentes maneras de controlar a los samurais y sobre todo a los señores y que fue bastante efectiva a lo largo del periodo de Edo. Lo que más me interesa aquí, aprovechando la imagen de la peregrinación de los Daimio, es recalcar cómo entonces la ciudad de Edo, por esta serie de medidas, va a ir creciendo. Era una ciudad pequeña de pescadores que ahora de pronto se convierte en el centro político del país y a partir de estas medidas y otras más, que no nos podemos detener ahora porque esto no es lo que nos interesa en la charla de hoy, va a comenzar a experimentar un crecimiento demográfico importantísimo en muy poco tiempo. Si estamos hablando de que en 1613 se fundó el Shogunato Tokugawa, ya aproximadamente 50 años después, la ciudad de Edo ya va a tener una densidad de población muchísimo mayor, incluso si vamos un poquito más en el tiempo, hacia finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, se habla de que la ciudad de Edo tenía una población cercana a los dos millones de habitantes, que es una población muy grande para la época, no solo para Japón, sino en general en el mundo. Este crecimiento demográfico pues estuvo muy marcado por esas medidas, pero además por otra serie de factores también. Bien, esto es un mapa, ya un poco más tardío, de la ciudad de Edo. Me interesaba para mostrárselos a ustedes. Recordemos que esa ciudad de Edo de la que estamos hablando es lo que hoy conocemos como Tokio. Entonces, les dejo el mapa y vamos a empezar a hablar de cuáles son esos otros elementos que también contribuyeron al crecimiento demográfico. Es decir, justamente este movimiento de samuráis va también traer aparejado movimientos de otra serie de poblaciones que van a comenzar a llegar a Edo buscando oportunidades de trabajo. Es decir, ¿qué implica que un gran número de samuráis se muevan a la ciudad de Edo? Pues, y además, todo esto que les comentaba de las residencias de los señores y demás. Bueno, número uno, va a haber necesidad de carpinteros, va a haber necesidad de trabajadores de diverso tipo que empiecen a moldear la trama urbana de esta ciudad que, si ustedes se fijan aquí, es decir, parecería como una espiral con el centro, en lo que, bueno, no llego ahí arriba, pero el centro, que es lo que se conoce como Yamanote, la zona un poco más alta de la ciudad donde se establece el castillo del Shogun, lo que hoy día conocemos como castillo imperial, el palacio imperial era antiguamente el palacio del Shogun y las zonas de residencia de los samuráis se ubicarían en esa zona del centro. Entonces, la trama urbana va a empezar a cambiar, vamos a ver que uno de los principales medios de comunicación en la ciudad de Edo en ese momento va a ser el fluvial, era una ciudad llena de canales, ya hoy día lamentablemente quedan muy pocos de esos canales, el famoso puente de Nihonbashi de hoy, pues ya ahorita si vemos imágenes no tiene nada que ver con el famoso cruce de Nihonbashi de esa época y van a empezar a llegar gente de diverso tipo a satisfacer necesidades también de diverso tipo. Habíamos hablado de carpinteros, pero también podemos hablar de herreros, podemos hablar de gente que empieza a brindar servicios de mucho tipo y esto incide en que la ciudad crezca de manera muy acelerada y también de que empiece a recibir gente que va a darle un toque especial a esta ciudad. Si bien hay una población de samurái importante, es decir, toda esta otra gente que llega, que también pueden ser campesinos, a brindar servicios de venta de productos, etcétera, etcétera, se van a comenzar a sentar en la zona de salida del delta, que es lo que se llama como Xtamachi o Ciudad Baja y es en esa Ciudad Baja donde se va a comenzar a formar una cultura muy particular, que es la cultura que caracterizaría una buena parte de la producción cultural de esta época, que es la cultura de los chonin. ¿Qué significa chonin? Si vemos por los ideogramas, son habitantes de la ciudad. Es decir, incluso podemos comparar con el término burgués de la historia moderna europea y estos chonin van a tener una diferencia importante con la historia europea y el caso particular de esos de los habitantes del burgo. Una semilitud que van a tener es que van a empezar a controlar la economía, es decir, la economía shogunal, la economía del gobierno de esa época es una economía basada en la recolección del impuesto sobre el arroz, esa es la fuente fundamental de ingresos del gobierno shogunal de los samuráis, sin embargo los chonin van a comenzar a dedicarse a otras actividades y la economía mercantil va a ser el principal motor económico de la sociedad japonesa de esos años que entraría en conflicto, por supuesto, con el poder central. Entonces vamos a ver dos siglos y medio, un poquito más, en donde los samuráis van a detentar el poder militar y el poder político y el militar y los chonin van a tener en su poder la economía mercantil, sin embargo no van a tener acceso al poder político y esa es una diferencia importante comparando con la historia europea. Los chonin, sin embargo, sí van a ir permeando culturalmente la sociedad japonesa hacia los estratos samuráis y hacia zona de provincias con una manera de ver la vida muy particular que es lo que se le conoce también como ideología del ukiyo. Les tengo aquí otras imágenes de la ciudad de Edo de esa época, es decir, esta es una imagen típica de verano con los botes y los barcos que salen al río Sumida, los fuegos artificiales que hasta el día de hoy se siguen lanzando justamente en esa zona, en la zona de Ryogoku. Hay un puente muy grande hoy, ya no ese puente de madera, ya es un puente moderno, pero sigue habiendo tráfico en el río Sumida, no ese tráfico en particular, pero era muy importante la comunicación fluvial en esos momentos, había muchos puntos de la ciudad en donde era mucho más fácil moverse en bote o en barcaza que caminando o en otro tipo de transporte, por lo tanto, el fluvial era el principal medio de transporte en esa época, incluso para llegar a ciertos barrios como los que vamos a ver en un momento. Aquí tenemos otra imagen, esto ya es de mediados del siglo XIX, es un grabado de Keisai Eysen, que además tiene cierta influencia del alfabeto cirílico, ya en ese momento Japón está mucho más en contacto con el mundo exterior que lo que estuvo en el siglo XVII y principios del XVIII. Y bueno, ven el Fuji ahí al fondo. Y aquí vamos a ver algunos de esos espacios comerciales importantes de la ciudad. Si la ciudad de Edo fue el centro comercial del país, junto con la ciudad de Osaka, que también fue otro centro importantísimo, por lo tanto, los mercados, como en este caso el mercado de pescados, van a ser espacios claves de la ciudad. Esta imagen viene de un... Bueno, este es Nihon Bashi, de hecho. Esta imagen viene de un libro que fue muy famoso que se llama Edo Meisho Zue, o imágenes de lugares famosos de la ciudad de Edo, que circuló sobre todo en finales del XVIII y una buena parte de la primera mitad del siglo XIX, y que muestra distintos espacios dentro de la ciudad y que nos sirven a nosotros para poder ver la actividad comercial. En este caso es la zona de Yotsuya, que fue también una zona comercial importante dentro de la ciudad de Edo, con... Había muchas farmacias, se decían, en Yotsuya, farmacias que vendían de todo tipo de cosas, hasta afrodisíacos. Y este es un tríptico donde vemos una recreación de una tienda, en este caso una tienda de abanicos, donde se cuestiona mucho hasta donde todas las dependientes de tiendas eran mujeres, pero bueno, esto fue muy característico de la segunda mitad del siglo XVIII, donde se sustituía o se ponían mejor, se representaban mujeres dentro de la estampa japonesa y quizás de los ilustradores más conocidos fue Kitagawa Utamaro. Bueno, quería llegar a esta. Esta es una estampa de Suzuki Harunobu, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, donde vemos estas dos figuras. Y ahora yo les quisiera hacer una pregunta, ¿qué ven? ¿Quiénes ustedes creen que son esos representados? China y Japón, habías dicho, ¿por qué te pareció China? por la manera en que está vestido. Es un maestro confuciano. Entonces vemos en un bote, además, es decir, el río, el bote, es decir, símbolo importante de la ciudad de Edo, un maestro confuciano, lo vemos ahí con sus libros, y una chica joven, japonesa, a lo mejor, por el tipo de ropa que tiene, el obi, pues seguramente será hija de un chonin, de un comerciante importante, o un comerciante por lo menos con capacidad económica, que nos muestran además pinturas distintas. En el caso del maestro confuciano, lo que vemos en la mano es una pintura tinta china, símbolo, no solo, de la conexión con China, sino también símbolo de la élite de ese momento. Es decir, la escuela de pintura oficial de los Tokugawa, era la escuela Kano, es una escuela de pintura tinta china, y en el caso de ella, ¿qué ven en la pintura? Yo diría, más que aristocracia, está vinculada con la élite militar del momento. Y entonces estamos viendo una pintura de una mujer muy parecida a ella misma, por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es justamente esa dicotomía de la que hablábamos hace un momento. Es decir, un poder político y militar donde la ideología dominante es el neoconfucianismo, por lo tanto, vemos a este maestro confuciano con sus libros y un objeto de arte típico de ese grupo de élite, y vemos aquí entonces a la representante de la cultura popular urbana de los Chonin, la cultura popular urbana de ese momento, en donde la gente del común comienza a ser la que estaría representada en una buena parte de la producción artística de ese momento. En este caso, es una pintura, lo que llaman pintura ukiyo-e o nikuhitsu ukiyo-e, que es otra de las variantes del ukiyo-e. El ukiyo-e no solo es grabado, como vamos a ver en un momentito, y esta estampa es muy interesante porque justamente lo que vemos es cómo se contraponen los dos espacios culturales más importantes de ese momento, el oficial representado por el maestro confuciano y el popular que debancaría completamente al oficial a nivel difusión, a nivel gusto de la gente más allá de la población Chonin, definitivamente. Entonces, esta estampa es muy interesante porque justamente nos muestra ese choque hasta cierto punto de ideologías y esa ideología del ukiyo ¿a qué está haciendo referencia? Es decir, la palabra ukiyo que conocemos hoy en japonés que significa mundo flotante, que es por lo que más la conocemos el día de hoy, las estampas del mundo flotante, ukiyo-e, esa palabra, perdón, tiene un origen diferente del mundo flotante, el origen de esa palabra tiene que ver con el budismo y tiene que ver con un mundo de sufrimiento, mundo de lo efímero, es decir, no voy a entrar tampoco en budismo, pero bueno, vivimos en un mundo que es causa de sufrimiento constante, sufrimos por todo, por amor, por desamor, por enfermedad, por muerte, por deseo, por apegos, que sería la palabra importante, entonces sufrimos justamente porque nos apegamos a un sinfín de cosas, ¿qué es lo que está pasando acá entonces? ¿por qué cambia mundo de sufrimiento a mundo flotante? Bueno, hay una conexión también que la podemos trazar a través del budismo, que es ese mundo flotante, ese mundo efímero que también es causa de sufrimiento, pero cómo se le da la vuelta aquí en el periodo Edo por parte sobre todo de la literatura popular de ese momento, hay un libro muy conocido que se llama Ukiyo Monogatari, que es Cuentos de este mundo, se puede traducir así también, o Cuentos del Mundo Flotante, del escritor Asairi Hoy, en donde él justamente comenta ese cambio y lo comenta en el sentido de vivimos en una sociedad en donde estamos sujetos no solamente a leyes divinas, sino también a leyes de la élite militar samurái, donde nuestro terreno de acción en el campo de lo político es muy limitado, sin embargo, justamente por todas esas leyes, justamente porque finalmente vamos a hacer polvo mañana, deberíamos aprovechar mejor esta vida en este mundo que estamos con todas sus contradicciones y tratar de pasarlo lo mejor posible, hay una frase muy famosa, dejarnos llevar a la deriva como si fuéramos una jícara, es a eso a lo que él llama Ukiyo, es a eso a lo que él llama flotar, el vivir en este mundo de lo efímero pero tratar de disfrutar de lo que tenemos a la mano, ahora, a pesar de este tono hedonista que tiene la frase, que tiene el propio sentido de la cultura de Ukiyo y de una buena parte de la literatura y de otras cosas que vamos a ver acá porque ese mundo de Ukiyo también estaría vinculado con la satisfacción de los deseos y de los placeres mundanos en todo sentido posible, a pesar de eso yo sí quisiera hacer énfasis en que no debemos confundirnos de que todo el mundo como pasa en cualquier sociedad de cualquier momento de la historia podía realmente satisfacer todos sus deseos porque evidentemente no todo el mundo tenía la misma capacidad económica porque ese mundo de la satisfacción de los deseos también implicaba dinero, implicaba poder tener acceso a bienes, poder tener acceso a servicios que no todo el mundo tenía manera de satisfacer. Entonces, sí quiero hacer esta aclaración porque, como vamos a ver, muchas de las temáticas más importantes de la estampa japonesa, de Ukiyo-e, tienen que ver con la representación de esos deseos y de esos espacios en donde se pueden cumplir esos deseos y cuando vemos ese volumen de producción podemos tener erróneamente la idea de que pues esto todo el mundo podía tener acceso a ello cuando no era así. Es decir, los barrios de prostitución fueron importantes en la ciudad de Edo, también fueron centros culturales importantísimos como fue Yoshibara, tengamos en cuenta siempre ese aumento de población masculina en la ciudad de Edo, entonces hay un boom también de barrios de prostitución que esos son representados también en el Ukiyo-e, el teatro, sobre todo el teatro kabuki es otra de las temáticas más importantes de los orígenes del Ukiyo-e, también tiene que ver con ese mundo del disfrute y la literatura popular de esa época también va a estar girando en torno a muchos de esos espacios, vamos a ver que el Ukiyo-e también funcionó como un medio de publicidad de ciertos productos, de ciertos servicios, de ciertos lugares, es decir, hay Ukiyo-e, sobre todo el 19, que promueven restaurantes, ahí también, por supuesto, es importante tener en mente de que hay una participación de patrocinadores detrás de la producción de cierta, de cierto tipo de Ukiyo-e, hay Ukiyo-e, que son muy ricos en los diseños de kimono, por lo tanto, también hubo patrocinadores detrás de esto, el famoso ilustrador Utagawa Kuniyoshi, su padre tenía, su padre era tintero, fabricaba tintes para diseño de vestuario, por lo tanto, esas conexiones comerciales, más allá del producto en sí, sino también de lo que representa, son importantes de tener en cuenta, era un medio de publicidad de muchas cosas, era un medio también de propaganda de ciertos productos y de ciertos servicios para la población, y como podemos suponer, si nosotros hacemos así y vemos cómo funciona nuestro mundo contemporáneo, si los medios hoy son diferentes, ya no es estampa japonesa, hoy tenemos internet, tenemos cine, tenemos televisión, revistas, lo que se representa del mundo evidentemente y de, perdón, de lo que se representa del mundo y de el disfrute y de las posibilidades de consumo, no siempre está de la mano con que todos tienen acceso, entonces depende de la capacidad económica de cada grupo y en el periodo de edo no fue diferente, sobre todo cuando estamos hablando de una producción comercial como fue la estampa japonesa. Les traigo aquí algunas imágenes de barrios importantes en la ciudad de Edo, barrios que van a ser clave también en lo que representa la estampa japonesa. Habíamos hablado de barrios de prostitución, de teatro, etcétera, etcétera. Esto va a estar muy marcado también por cuáles son las temáticas más importantes dentro del mundo del ukiyo-e. Las tres primeras temáticas, las que dan origen a esta producción que nace como pintura, es decir, lo primero que comienza a representar el mundo de la ciudad de Edo, el mundo de los chonin, de la gente común, es la pintura. Sin embargo, por la popularidad que esa pintura tiene, pues comienzan entonces a idearse otros medios en donde la producción sea mucho mayor y la gráfica, la silografía, va a ser el medio más importante para que pueda haber una producción mayor porque la demanda cada vez será más grande. Entonces, cuando hablamos de ukiyo-e, es importante tener en cuenta de que la pintura, no solo la estampa, sino solo la silografía, fue también parte y no solo al principio, sino también a lo largo, ya por supuesto, a lo largo de su historia. Por supuesto, el volumen de producción mayor va a ser la silografía y no tanto la pintura, como podemos suponer, pero es clave que lo tengamos siempre en cuenta. Entonces, ¿cuáles eran esos tres que no los llegué a decir, temas genésicos del ukiyo-e? Número uno, lo que se llama billinga, que es billinga mujeres bellas, es decir, nace el ukiyo-e también representando a la mujer y sobre todo a la mujer común y corriente, alguna hija de Chonin que era famosa por su belleza, pero también prostitutas que eran famosas en ese momento. Les decía que el barrio o los barrios de prostitución fueron espacios importantes, el más famoso de todos es este, Yoshibara, esto es un mapa de 1846, por lo tanto, Yoshibara va a ser igualmente altamente representado a lo largo de la producción de ukiyo-e, quizás un volumen mayor en el siglo XVII y en el siglo XVIII. ¿De qué manera estos espacios también funcionaban como centros culturales importantes? Bueno, en muchas de estas casas, aquí vemos las diferentes casas, muchos de esos negocios también patrocinaban ukiyo-e y literatura popular del momento, por supuesto, en esas casas muchas veces se reunían escritores, editores y pintores famosos, Utamaro quizás fue el más conocido, pero no es el único, y estas mujeres que brindaban servicio ahí estaban también distribuidas en una serie de categorías en donde la taiyu en esa época inicial vendría siendo la más grande, después la taiyu desaparece y aparece otra que es la oirán y estas eran mujeres entrenadas además en tocar instrumentos, en declamar poesía, en escribir, por lo tanto, hay un ambiente más allá del comercio del sexo importantísimo en estos barrios, de hecho, la propia literatura del momento habla de que mucha gente ni siquiera iba a esos barrios solo a buscar sexo, sino a tener una experiencia diferente, son barrios además que marcan un espacio que no es real, es decir, incluso la manera de llegar a esos barrios va a estar siempre marcándote que vas a entrar a un espacio diferente de tu mundo cotidiano, con casas que brindan servicios de lujo, eran por supuesto altamente caros, es decir, hay muchos libros que narran historias de cómo muchos hombres arruinaron las fortunas de sus familias en Yoshibara y marcan siempre el que vas a vivir una fantasía, es decir, incluso al punto de no te enamores porque pues hay reglas dentro del barrio, vas a vivir algo diferente, es decir, lo que vas a vivir es justamente una experiencia con servicios, con objetos, con personas, con mujeres bellísimas, que no son exactamente lo que sucede en el mundo cotidiano y lo mismo pasa en el teatro kabuki, es decir, el teatro kabuki es otro enclave físico y esta es otra imagen de las zonas de teatro, habían zonas de teatro en la ciudad de Tokio, perdón, en la ciudad de Edo, el teatro kabuki que es el teatro popular de ese momento igualmente y bueno, nos pasa a nosotros hoy cuando vamos a ver una película cuando vamos a ir al teatro, es decir, vivimos una historia, nos conectamos con los personajes y con la historia pero eso no es real, eso no es la realidad, es una representación de la realidad, así mismo como la estampa es una representación de esa representación muchas veces y la literatura popular que sería otro de esos enclaves importantes en la zona de Nihonbashi también te brindaría justamente esta especie de mundo virtual es decir, el barrio de Yoshibara el teatro kabuki y la industria editorial van a ser constructores de mundos virtuales donde la gente va a fantasear sobre su vida o va a fantasear sobre muchas cosas o brinda un escape a esas restricciones a esos controles sobre la población chonin de las que comentaba el escritor Asairi hoy cuando hablaba del mundo del uquillo en uquillo monovatari otra vez llevémoslo al mundo contemporáneo y funciona exactamente igual es decir, hay una serie de productos culturales que pues sirven para virtualmente vivir algo que no es nuestra vida cotidiana entonces a mí me gusta siempre comparar con el mundo de hoy porque nos permite aterrizar mejor esto y hablo en esos términos sobre todo ¿por qué? porque en el siglo XIX una de las historias famosas es esa de la estampa japonesa que llegó como papel para envolver cerámica de hecho hace poco salió un artículo muy interesante que de cierta manera desmiente ese mito es decir no hay ninguna prueba el artículo lo que trata es de rastrear de dónde salió esa información y sobre todo tiene que ver con papel pero de libros ilustrados no exactamente de las estampas japonesas Ichimai que son las que más conocemos hoy y que se vendían muy alto el artículo empieza hasta dónde es decir si en ese momento ya estas piezas eran muy bien vendidas en occidente porque viene ese comentario y bueno fue un comentario que construye un gran mito entro aquí al siglo XIX y a Europa porque justamente en la segunda mitad del siglo XIX en Europa estas piezas son altamente populares empiezan a comerciar y son parte de las fuentes de inspiración de muchos artistas europeos que las valoran de manera diferente de cómo fueron valoradas en ese momento es decir la Europa asume esta producción con un término que en Japón de ese momento no existía que es el término de arte y por lo tanto cuando categorizas a algo como arte ya estás también marcando ciertos usos cierta manera de producir y cierta manera de consumir que no es precisamente la manera en que estas piezas funcionaban en esa etapa con esto no estoy diciendo de que estas piezas no tengan un alto componente estético no quiere decir de que no las podemos considerar como arte pensando la maestría técnica representativa etcétera etcétera es decir no hay ninguna consideración al estilo de arte en la Europa de ese momento es decir se producían en dependencia de lo que el mercado pidiera se producían en dependencia de lo que el editor que va a ser la figura central decidiera y ese editor que es la persona que tiene los medios económicos para producir estas piezas es el que va a contratar si es el caso de un libro va a contratar a un escritor va a contratar a un ilustrador en el caso de estampa japonesa igual fíjense que no hablo ni de pintor ni de artista para evitar justamente esas palabras muchos de esos ilustradores como Utamaro como Hokusai eran pintores también pero si vamos a hablar de la estampa japonesa lo que hacían ellos solamente era el diseño de la estampa les traigo aquí varias imágenes que ilustran esos diferentes mundos de los que hablamos y me había faltado una última temática habíamos hablado de tres temas principales las mujeres bellas bijinga muchas veces son mujeres del común otras veces son prostitutas famosas en segundo lugar yakushae o estampas de actores del kabuki es decir y esto es importante no estamos hablando de estampas del teatro kabuki sino de actores es decir otra vez y veamos la centralidad del ser humano común y corriente muchas veces mujeres actores de kabuki que además fueron ídolos populares de ese momento y estas estampas de actores de kabuki funcionaban también de maneras muy similares a como hoy los jóvenes tienen pósters de sus actores o su cantante favorito también funcionaba en ese sentido y el tercer tema importante original del ukiyo es la estampa erótica lo que se llama shunga o pintura de primavera o imágenes o estampas de primavera entonces esos son los tres primeros temas después el ukiyo comienza a incorporar otros temas que vamos a ver más adelante pero concentrémonos en esos espacios ahora entonces el espacio de los barrios de prostitución famosos también es representado por la pintura ukiyo como vemos aquí en este caso y ahí vemos pues clientes y prostitutas esta es también otra imagen importante igualmente de Yoshibara de Nakanocho que era la avenida principal de Yoshibara que es la mayoría de las representaciones de esa avenida siempre va a estar con los cerezos en flor como vemos aquí en esta imagen entonces son espacios altamente representados la anterior es una estampa esta es otra pintura ukiyo igualmente de estos barrios esta mujer debe ser una taiyu es decir una de estas altas jerarquías porque la vemos acompañada el hombre con la sombrilla y bueno les traigo varias esta es una estampa japonesa del principio del nacimiento del ukiyo que ocurre más o menos a mediados del siglo XVII es decir como vemos eran impresiones monocromas todavía no había impresión en color en esta etapa pero igualmente es de esos barrios una taiyu eran muy famosas por el vestuario que tenían es decir kimonos con un diseño muy rico telas también caras adornos del pelo igual muy complejos y bueno esto es una fotografía ya del siglo XIX justamente también del barrio de Yoshibara aquí vemos una estampa un díptico de Kiyonaga que fue otro de los ilustradores de estampas de mujeres bellas importante de la segunda mitad del XVIII y otro de los barrios igualmente este es un ejemplo de estampa erótica la gran mayoría de la estampa erótica japonesa es sexualmente explícita entonces esta es moderada y aquí vemos a esta mujer tocando el teatro kabuki el teatro kabuki nace de hecho en la ciudad de Kioto fue desde su origen un teatro popular las historias del teatro kabuki de ese momento eran historias que o tenían que ver con sucesos con sucesos del momento de cierta manera disfrazados para evitar la censura de las autoridades porque la censura de las autoridades tenían controles muy específicos sobre los temas del teatro kabuki no se podía mencionar a samuráis menos aún a miembros del gobierno no se podía mencionar sucesos de actualidad porque la mayoría de esos sucesos de la actualidad por supuesto hacía quedar mal al poder central entonces el kabuki disfrazaba mucho utilizando historias del pasado para comentar sucesos del presente entonces bueno los orígenes del kabuki tienen que ver con la ciudad de Kioto con las orillas de los ríos igualmente es un un teatro con una marca popular y chonin muy específica hoy día el teatro kabuki es muy diferente de lo que era en ese momento es decir aquí constantemente se estaban creando obras nuevas hoy día ya hay un número canónico de obras del teatro nacional de kabuki el baile era importante en ese momento ya hoy no tanto y bueno aquí vemos algunas imágenes de de las fachadas del teatro kabuki donde se anunciaban las obras hoy se sigue haciendo así una imagen del interior de uno de esos teatros kabuki donde vemos el hanamichi que es este pasillo que permite una interacción mayor entre el público y el actor y bueno y esto es una de las líneas de actores más importantes que hasta el día de hoy sigue existiendo aunque hoy no tenemos todavía ningún Ichikawa Danjuro este es Ichikawa Danjuro y hay Ichikawa Danjuro uno dos tres cuatro cinco seis se conoce por los rombos el triple rombo es decir hay en el teatro kabuki hay diferentes líneas actorales es decir su nombre no es Ichikawa Danjuro es un nombre artístico que tiene que ver con una familia de actores que siempre representan ciertos personajes aquí vemos otra vez Ichikawa Danjuro y esto es una fotografía contemporánea el kabuki tiene historias o historias de amor o de amores imposibles o de dobles suicidios pero también tiene historias sobrenaturales historias de aventuras como puede ser el caso de este y les traigo una imagen ahora de algo que acaba que está ocurriendo ahora en Japón que es esto que es ese que está allá arriba es Ichikawa Bizo y Bizo que es uno de los actores más famosos de kabuki ahora ha llevado al kabuki parte de las guerras de las galaxias es decir está apareciendo ahora en todas las noticias en Japón esto el hijo de Bizo allá arriba y bueno supuestamente Bizo se convertirá en algún momento en Ichikawa danjuro entonces se los traigo porque para que ustedes vean también como a pesar de ser una forma teatral que hasta el día de hoy está canonizada siguen habiendo intentos por actualizar el teatro kabuki y sigue siendo un teatro que no tiene la popularidad que tenía en el periodo edo pero con este tipo de acciones como que se trata de llevar más al mundo contemporáneo que así funcionaba en esa época el tercer espacio tiene que ver con la producción editorial y aquí vemos a este hombre con un bulto de libros a sus espaldas es decir esas casas editoriales que producían libros eran las mismas casas editoriales que producían ukiyo-e esto es un ejemplo ya esto es del siglo XIX y es la famosa historia Hakkenden que fue altamente popular y que hasta el día de hoy lo van a encontrar incluso hasta en la cultura popular van a encontrar versiones del Hakkenden en en el cine en el manga en el anime y lo que vemos aquí es pues la edición original que contaba de una serie de volúmenes es decir la publicación en entregas también va a ser algo muy característico de la literatura popular japonesa de ese momento y como vemos en la imagen de acá no solo era importante el texto sino también las ilustraciones entonces añadimos algo más a lo que yo no solo la pintura no solo las estampas sino las ilustraciones de libros ¿por qué? porque los ilustradores y los editores eran los mismos que producían para las estampas independientes o lo que llamamos Ichimai en ese caso es Kunisada Utagaba Kunisada que fue uno de los más famosos ilustradores japoneses de la primera mitad del siglo XIX que se dice que produjo más de 25 mil diseños para estampas independientes y que fue altamente productivo también como ilustrador de libros hoy día por ejemplo la manera en que se valora a Kunisada junto con Hokusai que es contemporáneo estamos hablando de una época donde están conviviendo Katsushika Hokusai Utagaba Kunisada y Utagaba Kuniyoshi con otro tipo de estampa que ahorita veremos que son las de guerreros Utagaba Kunisada en ese momento fue mucho más famoso que Hokusai es decir las maneras en que se valora a Hokusai hoy son diferentes de las maneras en que se valoraba a Hokusai en la primera mitad del siglo XIX y en eso tienen mucho que ver los pintores sobre todo impresionistas y pos impresionistas y no tanto el contexto de Japón de esa época con esto no estoy diciendo ni estoy tratando de demeritar para nada la producción de Hokusai por supuesto que no nada más digo que en ese momento Utagaba Kunisada era mucho más famoso que Hokusai y bueno la producción de literatura popular ilustrada fue también importantísima en ese momento y para mí es clave siempre presentar esto para que no nos quedemos con una visión de Luquillo E solo de las estampas independientes como les decía una gran mayoría de los libros estaban ilustrados y bueno aquí voy a ser breve la manera en que funcionaba la relación imagen texto en esos libros va a variar mucho en dependencia del momento histórico va a variar mucho también en cuanto a qué tipo de producto esto es para qué mercado está pensado porque esto igualmente tiene mucho que ver entonces muchas veces vamos a ver que hay un mayor peso de la imagen otras veces vamos a ver que hay un mayor peso del texto y otras vamos a encontrar un equilibrio como el caso de Haken Den que les mostré a continuación entonces les traigo aquí diferentes ejemplos de esa interacción entre texto e imagen otro punto importantísimo de esta época y de la producción editorial tanto estampas independientes como libros o álbumes es eso que están viendo acá va a ser más difícil para los que no puedan leer japonés pero esto que estamos viendo aquí es algo que fue definitorio para los cambios que se van a dar después del fin del periodo Tokugawa del inicio del periodo Meiji en 1868 y tiene que ver con las capacidades de lectura con los procesos o con las posibilidades de alfabetización de la población es decir en Meiji 1868 en adelante se dan cambios importantísimos se da un avance muy grande en las capacidades de lectura de la gente no sólo por las reformas concretas en cuanto a la educación nacional que se hacen en Meiji sino porque desde hacía dos siglos la industria editorial estaba con propósitos diferentes es un producto comercial pero estaba incidiendo en las posibilidades de lectura es decir esto que estamos viendo aquí se llama Gentai Gana y es un tipo de escritura fonética que no usa ideogramas por lo tanto permite a la gente que no puede leer ideogramas kanjis más fácilmente tener acceso al contenido que está aquí y la industria editorial del periodo fue altamente eficiente en eso es decir quiere decir que ya después de dos siglos una buena parte de la población de Japón podía perfectamente leer no sólo la estrategia es esta en este caso es básicamente es escritura fonética un poco diferente de la que se usa hoy día es decir no es exactamente Hiragani Katakana es decir tiene más que ver con aquellos ¿hay alguien aquí que estudia japonés? me imaginé no es exactamente el Hiragana que conocemos hoy es un poco más complejo pero bueno igualmente es fonético sin embargo ocasionalmente vemos que se incluyen ideogramas y hay algunos textos bueno este igual es Hentai Gana la mayoría y hay algunos textos donde vamos a ver que ya se acerca más a la realidad del japonés en donde se mezclan ideogramas con escritura fonética en otros casos vamos a ver que los ideogramas al lado tendrían su lectura fonética por lo tanto todas estas estrategias que son estrategias comerciales van a tener un impacto grandísimo en la población y van a contribuir mucho a que después de esos dos siglos sobre todo dos siglos de producción editorial a través de la literatura popular y de la estampa japonesa esto incidiera en que hubiera una mayor cantidad de gente con capacidad de lectura ah bueno ahí arriba si vemos lo que les decía el de más arriba el ideograma al lado tiene su lectura fonética en este caso se trata de un libro ilustrado muy famoso de un artista de Kioto que se llamó Nishikawa Tsukenobu que quizás hoy no es de los más conocidos pero que en su momento segunda mitad del siglo XVIII tuvo un papel muy grande en el desarrollo de sobre todo de las imágenes y de la producción de imágenes en la ciudad de Kioto fue muy conocido en su momento y bueno este libro es muy famoso porque presenta actividades cotidianas de mujeres de diferentes clases sociales esto es un típico libro ilustrado del XIX las historias de aventuras a través de esto de esta tipología que se llamó Yomi Hong o libro Yomi Hong significa libro para leer pero Yomi Hong sobre todo era una tipología literaria de temas de historias de aventuras o historias de aventuras de samuráis o hubo historias de origen chino como el famoso Suikoden que se produjo en China y se tradujo al japonés y se adaptó y hubo muchísimas versiones la literatura de aventuras muchas veces tenía también toques sobrenaturales y esto impactó no solo en la literatura popular de ese momento sino también en la producción de estampas sobre todo las estampas de lo que llaman Mushae que es otra de las temáticas y ahorita vamos a ver algunos ejemplos que llaman estampas de guerreros de las que Kuniyoshi fue el más importante representante pero nacen de aquí es decir nace de la literatura popular de aventuras de ese momento los libros ilustrados también se producían en color como es este caso que estamos viendo acá donde vemos una de las formas de comerciar estas estampas es decir supuestamente esto es una tienda de lo que llamaban ezoshi es decir la manera en que se conocían a estas imágenes o a esto que llamamos ukiyo-e en esa época era ezoshi y vemos la tienda de Tsutaya Yusaburo que fue uno de los editores más conocidos de la segunda mitad del siglo XVIII fue editor de Utamaro una buena parte de la obra de Utamaro dicen por ahí que Yusaburo es ese que se ve ahí detrás y ven una de las maneras de comerciar estas estampas es decir ahí están puestas en estos muebles y la gente pues pasaba y compraba Yusaburo también produjo libros ilustrados muchísimo entonces esta es una imagen interesante porque vemos cual o vemos una de esas formas de comerciar estas estampas en las casas editoriales esta es otra también de Yotsuya vemos las vemos colgadas ahí arriba y esta fue otra de las maneras de comerciar también además del señor con los libros a la espalda y esto se llamaba tiendas bajo las estrellas que se ponían de noche eran como puestos en la calle que se ponían de noche y se comerciaba todo tipo de cosas pintura libros estampas era un excelente lugar para comerciar cosas prohibidas por la ley y estas se las pongo muy rápidamente porque es un pequeño libro ilustrado que muestra los diferentes procesos de producción de la estampa Uquilloé desde la concepción de qué vamos a hacer a partir de lo que pide el mercado por parte del editor invitando a un escritor si era un libro y un ilustrador si era un libro ilustrado o una estampa y a partir de ahí la producción de planchas después impresión después encuadernación que me voy a dedicar ahorita más adelante a ver en detalle es decir solo se los quería mostrar porque es interesante el libro para ver cómo funcionaba todo ese proceso y que después incluía de los procesos de encuadernación y hacer las portadas y demás la venta y aquí es muy interesante porque vemos la gente que está como que luchando para que le vendan seguramente es algo que acaba de salir y ahí está la gente tratando de comprar de primera mano el libro hay detalles en las estampas y en los libros que van a ser importantes para poder entenderlas mejor en el caso de los libros es el colofón donde vienen los datos editoriales como pasa en cualquier libro hoy día es decir quien es el editor el escritor el ilustrador esto no nos es ajeno sin embargo las estampas suquillo también tienen una serie de elementos que nos sirven a nosotros para poder tener más información pensando ahora en la colección Popeno cuáles pueden ser algunos ahora si me pueden ayudar con la luz en primer lugar encontramos en ocasiones ven esos cartuchos cuadrados arriba rojos en este caso amarillo en ese caso particular se refiere no al título de la obra sino a quienes son los personajes representados esto es un tríptico un tríptico de actores del teatro kabuki muchas veces las estampas de teatro kabuki vamos a ver esos cartuchos donde en ocasiones está el nombre del actor y el nombre del personaje en este caso solamente vemos el nombre del personaje por esos cartuchos podemos saber de qué obra de teatro kabuki se está hablando aquí los otros cartuchos interesantes son estos que si me ayudan con la luz se podrá ver mejor en este caso es aquí se ve un poquito mejor es Toyo Kuni es decir esa es la firma del ilustrador después tenemos otros otras marcas que es esta de aquí que es el logotipo del editor es decir ya sabemos quién fue el ilustrador ya sabemos quién fue el editor o la casa editorial y después vienen otros más chicos que se ven mejor aquí que se llaman hay dos tipos Kiwamein o Aratamein que en este caso es un Aratamein que es un sello que quiere decir que la pieza pasó la censura de qué estamos hablando aquí en esto con la censura bueno estas piezas como la literatura popular tenían que pasar las regulaciones que dictaba el gobierno sobre el control de materiales impresos este control dependía de los gremios una gran parte es decir había un importante grado de autonomía en esto pero todas estas imágenes y todos los libros que hemos visto hasta ahora aquí está Toyokuni Gá pintado por Toyokuni la firma el logotipo del editor el de arriba que es el Aratamein ¿cómo se hacía esto? es decir cuando un editor junto con un escritor ilustrador pensaban en una obra ya fuera libro o estampa una vez que estuviera la propuesta hecha se enviaba al gremio para que fuera o a los sensores definidos por el gremio para que pasara estos controles en el caso de la estampa lo que se hacía era se mandaba el primer borrador y estos sensores si la obra podía pasar le ponían un pequeño sello ese sello que le imprimían al boceto se grababa después una vez que la pieza se mandaba a los talleres de gráfica y debía estar por ley tenía que estar en la obra el otro sello que vemos abajo en este caso es mes 6 del año de la serpiente quiere decir la fecha en que la obra fue censada quiere decir que ese es un punto importante que nos permite a nosotros hoy fechar estas piezas todos los sukiyoe tenían estos datos no es decir estos datos de hecho empiezan a ponerse por ley a partir de la década del 40 del siglo XVIII las estampas anteriores no tienen estos datos por lo tanto la tarea de fechar por ejemplo es más compleja lo que sí casi siempre aparece es la firma del ilustrador el logotipo del editor y en ocasiones la casa donde se hizo donde se grabaron las planchas y la casa impresora en este caso no vemos esa información hay algunos casos que lo tienen otras que no aquí vemos una pieza muy famosa de Hiroshige Hiroshige I del siglo XIX que además también fue muy conocida en occidente además también por copias que Van Gogh hizo de esta pieza en óleo igual vemos ahí los mismos datos el nombre de la serie en rojo que son los 100 lugares famosos de Edo después el nombre de la pieza la firma de Hiroshige y los datos del editor hay allá arriba las marcas de la censura la rata meín a la derecha y la fecha a la izquierda que en este igual es el año de la serpiente pero es el mes 9 terminamos hoy con algunas imágenes que tienen que ver con el proceso de producción de las estampas por supuesto que esta también es de Toyokuni esto ya lo pueden identificar y además el gusanito este ahí arriba del cartucho sirve para identificar ese Toyokuni que está ahí no es Toyokuni primero es Toyokuni tercero entiéndase también Kunisada primero Kunisada primero y Toyokuni tercero fueron la misma persona nada más que tiene firmas diferentes en diferentes momentos de su vida entonces esto que están viendo aquí es una recreación de un proceso de producción de la estampa japonesa donde se ponen mujeres como si fueran las productoras normalmente eran hombres ojo no quiere decir que las mujeres no participaran es decir hay registros de mujeres que produjeron también Ukiyo de hecho la hija de Jokzai hoy es uno de esos casos que hoy día sí se tiene documentado entonces vemos aquí varias cosas ¿cómo funcionaba el proceso de producción del Ukiyo les dije hace un rato que el editor va a ser la figura central es el editor el que decide qué hacer en dependencia de lo que el mercado pida en dependencia de qué sector del mercado pide porque también hay muchos productos que son dirigidos a grupos diferentes dentro de ese mercado amplísimo y ya estamos hablando del siglo XIX una vez que el editor tiene pensado ya qué hacer y que cuenta con los medios para hacerlo pues les decía que contrata a un ilustrado vamos a hablar ahora sólo de la estampa contrata a un ilustrador muchas veces ese proceso de decisión era de los dos o ese proceso o ese proceso involucraba quizás más al ilustrador y el ilustrador le podía vender la idea al editor y entre los dos tomaba un acuerdo pero yo resalto la figura del editor porque va a ser el centro de todo este proceso el editor una vez que ya se sabía qué se iba a hacer hacía un boceto que lo discutía con el editor si la estampa iba a ser en color se discutía también con la casa impresora con el impresor cómo trabajar los colores y que era un trabajo colectivo y es a donde yo quiero llegar aquí la producción de Luquillo es a pesar de que hoy día en la mayoría de los libros o en las exposiciones vemos que en este caso es Toyokuni Toyokuni III la pieza se llama tal y tal es decir esto es un problema que venimos arrastrando los historiadores del arte y que afecta la comprensión de cómo funcionaban estas piezas es decir arrastramos este problema otra vez por el peso del eurocentrismo dentro de la historia del arte donde solamente la figura de él y le voy a poner comillas artistas es lo importante en este caso no es así tampoco en el grabado europeo del siglo XVI o del siglo XVII también era un producto colectivo entonces esto es un producto colectivo tan importante es el ilustrador como el editor como el grabador y como el impresor entonces una vez que el boceto estaba listo o ya se había llegado a un acuerdo si era una estampa en color ese boceto se enviaba a o la versión final del boceto se enviaba a una casa de grabado donde se tallaban las planchas eran planchas de cerezo la mayoría de las veces que se utilizaban para esto y aquí vemos por ejemplo un bueno atrás una recreación de cómo se está tallando estas planchas lo que se hacía era que ese boceto que estaba hecho en un papel traslúcido se pegaba a la inversa boca abajo sobre la plancha y a partir de ahí eso lo vemos aquí y se comenzaba a tallar el proceso de talla también era muy complejo las zonas más intrincadas como por ejemplo podía ser el pelo la raíz del pelo o los detalles las hacía el maestro grabador las zonas más sencillas las hacían los discípulos una vez que la plancha del boceto primero estaba lista se hacía una impresión de prueba se enviaba al editor el editor el ilustrador la revisaban y a partir de ahí entonces se pensaban en los colores las planchas de los colores eran independientes por regla general es una plancha por color en ocasiones se utilizaba anverso y reverso de la plancha si las zonas de color eran pequeñas pues podían entonces utilizarse dos colores por plancha pero si era más si estaba ese color más distribuido pues era una sola plancha o lado de la plancha por color y para esto para el registro de impresión se utilizaba algo que se llama en japonés kento y son dos marcas de registro a ver si tengo algún ejemplo a ver si se ve si tenemos la plancha era una marca abajo a la derecha en forma de L es decir era un relieve en forma de L un alto relieve en forma de L y otro en la parte superior izquierda solamente así pequeño esto servía y además esto es importantísimo para que coincida justamente los diferentes colores y no salga fuera de registro la impresión por supuesto esto conllevaba a la hora de imprimir un nivel de técnica y muy alto es decir los discípulos era difícil que participaran en este proceso de establecimiento del registro bueno una vez que estaba el juego de planchas hechas ese juego se enviaba a una casa impresora que se especializaban igualmente en imprimir o libros o estampa suquillo y en donde había una serie también de instrumentos como vemos allá los pigmentos y las brochas acá vemos también otros instrumentos que son las gubias aquí afilando una gubia es decir esto que ven es muy raro aquí están uniendo todo el proceso es decir eran dos casas independientes las que se dedicaban a tallar las planchas y las que se dedicaban a imprimir para la impresión habían herramientas también muy particulares más allá de las brochas y de los pigmentos los pigmentos hasta hasta los años 30 del siglo 19 van a ser pigmentos naturales de origen mineral de origen vegetal y de origen animal en dependencia del color si utilizaba uno u otro quiere decir esto de que los colores de la estampa japonesa son altamente volátiles la luz es el peor enemigo de la estampa japonesa porque se come el color sobre todo de estas piezas previas a la década del 30 del siglo 19 diluyente de esas tintas no son tintas grasas es decir el diluyente es agua el aglutinante es goma arábiga por lo tanto eso las hace todavía mucho más inestables con la luz y con la humedad a partir de 1830 empiezan a entrar a Japón tintas sintéticas de anilina que comienzan a sustituir a algunas tintas anteriores que en ocasiones también se combinaban no quiere decir de que se dejaron usar las anteriores no en dependencia del efecto que se quería lograr se utilizaban unas u otras las tintas de anilina son más estables es decir no se desvanecen con la luz tan rápido y ya una vez que estaba impreso todo se mandaba al editor y se comercializaba les traigo aquí algunos ejemplos de herramientas de para de los talleres donde se tallaban las planchas como vemos aquí hay un número importantísimo de gubias este es un ejemplo de una plancha esto es de los mediados del siglo XIX como medio en este caso es la plancha principal donde está toda la toda la silueta todas las líneas negras si madera cerezo si quien preguntó ah ya si por ejemplo este es un detalle pero para mi la silografía a nivel técnico más compleja que yo he visto en mi vida es la silografía japonés es decir vean todo el detalle aquí del pelo es decir es un es un trabajo altamente complejo no solo a nivel tallar las planchas sino después también imprimir si al hilo al hilo al hilo en ocasiones vamos a ver también las vetas de la madera impresas en el en la en la estampa aquí vemos herramientas pero de la de la impresión vemos los pigmentos vemos las brochas y arriba está lo más importante y esa es la prensa que es lo que se llama baren es decir este bar a diferencia de la silografía europea aquí no vamos a usar tórculo para nada es decir el baren es esta prensa manual y el baren se hace trenzando fibras de bambú y después enrollando esa fibra trenzada en espiral y cubriéndola después con una tablita arriba y hoja de bambú hoy día un baren original es carísimo carísimo por por lo complejo que es hacerlo es decir los los que todavía mantienen hoy que son ya muy pocos pero los que todavía hoy mantienen la tradición de la estampa japonesa de esta época evidentemente se dedican a ello profesionalmente pues si pagan estas cifras muy altas por los por los baren porque es muy complejo trenzarlo tiene que quedar muy bien trenzado la idea es que esa trenza implica diferentes puntitas que una vez que se enrollan en espiral y se forran con la hoja de bambú permiten que y además es manual la presión es muy poca porque si recordamos todo ese detalle de la plancha con los pelos ejercer una presión muy fuerte va a implicar que muy rápidamente la madera va a ceder sin embargo esas puntitas de la trenza de la fibra de bambú va a permitir que la presión llegue de manera homogénea a todos lados y siempre ese movimiento circular le tengo por aquí creo que una imagen ah bueno esto es una imagen de cómo se va trenzando hoy a nivel aprender en las escuelas se usa un tipo de barren ya de plástico pero bueno ese no ni era el de la época ni es el que se usa hoy a nivel profesional este es el maestro Nishimura yo creo que ya falleció era uno de los pocos que quedaba todavía en la ciudad de Kioto vivía solito se dedicaba a esto pero pues ya no había ya no hay una producción comercial que permita a alguien poder vivir de esto él tenía en su casa ahí en la parte de atrás del Ken Ninji de un templo que se llama Ken Ninji en Kioto tenía su taller donde además pues tenía como un pequeño museo y vendía piezas que hacía él ya estaba muy ya estaba muy malito la última vez que yo lo vi así que quién sabe qué habrá pasado y aquí vemos cómo él tiene la plancha cómo está aplicando el color moja una brocha aplica el color y después lo distribuye con el cepillo y aquí a la derecha vemos el baren es un trabajo muy dedicado pero por supuesto con los años se adquiere una rapidez y destreza muy fuerte en esto y ahí vemos cómo está frotando el baren para después lograr aquí tenemos ya la impresión hecha en este caso de amarillo y nos sirve aquí perfectamente bien para poder ver estas zonas que están hay una diferencia de color son en donde las que transfirieron la tinta al papel les traigo algunos ejemplos y ya con esto finalizo de cómo la impresión puede definir muchísimo diferencias entre una pieza y otra es decir no quiere decir de que sean de la misma tirada la destreza de estos impresores es tal que incluso cuando vemos difuminado como en la parte de arriba que es muy difícil porque no hay marca es decir se hace a mano sobre la plancha pueden ser muy similares es decir las diferencias que vemos aquí en una y otra son porque se tratan de ediciones diferentes es decir estas series si eran exitosas podían volver a reimprimirse y si las planchas ya no servían se podía hacer otro juego de planchas de manera de seguir produciendo y vendiendo estas series en el siglo XIX eso fue muy común entonces aquí vemos diferencias que tienen que ver con las ediciones es difícil porque no hay manera de fechar cuál es primera edición cuál es segunda edición tiene que ver ya si hay un tipo de tinta que entra en una etapa particularmente o el tipo de papel pero no hay ningún registro escrito de la fecha habían técnicas de impresión muy complejas como esta que es impresión en relieve y que sirve exacto sirve para pues no solamente aquí pues dar idea del volumen de la nieve sino hay veces que se combina con diseños de textiles también otra de las técnicas famosas es esta que se llama urushié que en realidad no es laca urushié quiere decir estampas de laca laqueadas en este caso no es laca real pero para lograr esa densidad de negro muchas veces se imprimía varias veces el mismo color también es toyokuni tercero y aquí vemos otra donde igual vamos a ver este efecto de la nieve es decir hay una combinación de técnicas que sirven para cualificar estas estampas y para brindarles un tipo de complejidad ya en el 19 sobre todo que nos permiten valorarlas altamente es decir la imagen no es muy buena esta es kuniyoshi kuniyoshi es el que empieza el tema bueno no es el que empieza pero es el que populariza el tema de las estampas de guerrero o de historias sobrenaturales fue muy famoso también en su época junto con kunisada y junto con hoxai ya para este momento es decir si vemos la cantidad de colores nos podemos imaginar las complejidades técnicas que implicaba este ukiyo que en ese momento se le llamó ya nishikie nishikie quiere decir estampas de brocados y se usaba la palabra brocado porque decían que justamente por la cantidad de colores parecía un brocado chino y este es un ejemplo y con este ya termino de pintura ukiyo-e de las primeras pinturas ukiyo-e de principios del siglo XIX que muestran a personajes común y corrientes un chico y una chica paseando a su perrito y que justamente fueron este tipo de representación de personajes común y corrientes de ese momento de la ciudad fueron los que dieron inicio al mundo del ukiyo-e muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.